Alrededor de 8.500 estudiantes de universidades sin licencia tendrán un año más de plazo para terminar sus estudios o en todo caso, convalidar sus cursos y trasladarse a universidades o institutos que sí tengan licencia. A los alumnos que ya les falta poco para culminar, que acaben en su universidad, ya que estos alumnos son los que han indicado que a estas alturas, faltándole tan poco trasladarse, sería más perjudicial para ellos. Son 17 las casas de estudio las que tendrán este plazo adicional. Sin embargo, estas universidades sin licencia deben cumplir con una serie de requisitos. Deben suspender la convocatoria, admisión y matrícula de nuevos estudiantes. Deben de asegurar la continuidad en la prestación del servicio educativo a los estudiantes que estén matriculados. Deben de presentar a la SUNEDU su padrón de egresados, graduados y titulados. Algo muy importante es que deben de continuar con el otorgamiento de grados y títulos a los egresados. De no acabar la universidad, los alumnos podrían establecerse en otros centros de estudios que sí cuenten con la licencia, como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad San Marcos, entre otros. La superintendencia está al tanto de la cantidad de estudiantes que ya se han trasladado o están en proceso de hacerlo. 53.043 estudiantes se trasladaron a universidades licenciadas. 1.747 estudiantes cuentan con documentos académicos para que puedan realizar su traslado a universidades licenciadas por su propia cuenta. Hasta la fecha, la SUNEDU ha otorgado 95 licencias a 93 universidades y a dos escuelas de posgrado a nivel nacional. Este es el caso de la Universidad San Juan Bautista, que logró la licenciatura al primer intento en el año 2019. Este centro de estudios cumple con los requisitos planteados por la SUNEDU, como tener claros planes de estudio. Cuenta con cuatro sedes a nivel nacional que garantizan una adecuada infraestructura para sus alumnos. La Casa de Estudios también fomenta la investigación académica y cuenta con profesores calificados. Gracias por ver el video.